Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola chicos y chicas, bienvenidos, soy la profe Elvita y este es el quinto año de escolaridad Conmigo vamos a avanzar matemáticas, ya sé, ya sé, esto no es una equivocación La profe Jime te manda saluditos, ella va a estar en las siguientes clases y me ha pedido que comparta el tema de división de decimales contigo Y lo vamos a ver ahora, ¿listo? ¡Vamos! Muy bien chicos, entonces ya vimos que hay tres tipos de división con decimales En el primer caso hemos visto que la coma decimal está en el dividendo, es decir, está acá ¿Sí? El segundo caso tendrá la coma decimal en el divisor Y en el tercer caso algo les ha pasado a las comas, están un poco locas ¿Sí? Y hay comas tanto en el dividendo como en el divisor Cada una de estas divisiones tiene una forma particular de poderlas resolver Las vamos a descubrir juntos, ¿te animás? ¡Vamos! Entonces vamos a comenzar viendo el primer caso de los decimales ¿Cómo los resolvemos? ¿Sí? No te olvides que la coma decimal está, en este caso, en el dividendo Vamos a verlo a partir del procedimiento y de un ejemplo Fíjate, en este ejemplo tú ves que la coma decimal está en el dividendo Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer qué indica el procedimiento El procedimiento dice dividir normalmente los números del dividendo hasta llegar a la coma ¿Sí? ¿Me acompañas? Vamos a hacer esta división Normalmente, lo que sabemos Entonces digo, 9 dividido entre 7 es igual a... ¡Muy bien! 1 1 por 7, 7 Y al 9 le queda 2 ¡Perfecto! Me toca que bajar el 6 Ya está el 6 Y ahora digo, 26 dividido entre 7 26 dividido entre 7 es a... ¡Perfecto! A 3 3 por 7, 21 Al 26 me faltará 5 Y me va a tocar bajar el 8 ¡Muy bien! Ya he bajado el 8 Ahora digo, 58 dividido entre 7 será igual a... ¿Cuánto? A 8, ¿verdad? ¡Muy bien! 8 por 7 es 56 Y al 58 tengo el 2 También tengo que bajar el 9 Pero ojo chicos, ojo, fijarse, aquí hay algo ¡Exacto! Está la coma, esta coma me está interrumpiendo No puedo trabajar con la coma Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver Primero la tacho La tacho He llegado a la coma Tacho la coma Y ahora vamos a ver qué hago La paso esta coma Que la he tachado Que la he matado en el dividendo La voy a pasar al cociente Como tú ves aquí ¿Sí? Y vamos a ver Ya puedo bajar el 9 Sin ningún problema Y ahora ya puedo continuar la división Mira Matar la coma Tachar En el dividendo Y pasar la coma al cociente Ya puedo dividir Digo, 29 dividido entre 7 Será a... ¿Cuánto? 4 Muy bien ¿No? Entonces voy a seguir haciendo la división 4 por 7 28 Y al 29 Será igual a 1 Perfecto Yo sé que un solo ejemplo No sirve de mucho Vamos a intentar Con otro más No te olvides Que para ver Si tu prueba Si tu división Está bien hecha Tenemos que realizar La prueba Y eso lo vamos a hacer A partir de la prueba De la multiplicación Vamos a multiplicar El cociente Por el divisor Tengo Y le aumento el resto Y luego voy a aumentar La coma Donde corresponde Si Los dos números encontrados Son los que corresponden Quiere decir Que está bien ¿Sí? Vamos a practicar Otros Otras dos divisiones Fíjate En este caso Ya está un poco Resuelta Pero lo vamos a hacer De forma más rápida Divido hasta la coma 3 Dividido entre 2 A 1 1 por 2 2 Al 3 1 Bajo el 5 15 Dividido entre 2 A 7 7 por 2 15 Al 15 7 por 2 14 Al 15 1 Me toca bajar El 7 Pero acá hay una coma Por lo tanto Tacho la coma En el dividendo Y paso Esta coma Acá Al cociente Perfecto Y ahora voy a seguir Dividiendo 17 Entre 2 Es a 8 8 por 2 16 Al 17 1 Bajo el 8 18 Entre 2 A 9 9 por 2 18 Al 18 0 Y ahora fíjate Este caso Este es un caso Muy particular ¿Sí? 2 Coma 375 Milésimas Dividido entre 9 Si trato de dividir El 2 No puedo Porque aquí ya hay Una coma Cuando no nos alcance En la división Se pone entonces Se la tacha Y para tomar Estos dos Tendría que colocar Un 0 Al cociente La coma Y recién Ya puedo tomar Los dos primeros términos Voy a decir 23 Dividido entre 9 Va a ser igual A 2 2 por 9 18 Al 23 5 Bajo el 7 57 Dividido entre 9 Va a ser A 6 6 por 9 54 Al 57 3 Bajo el 5 35 Entre 9 Es igual ¿A cuánto? A 4 No A 3 Solamente 3 por 9 27 Al 35 Nos da 8 ¿Sí? Este es el primer caso Pasamos por el segundo caso El segundo caso De los decimales Tiene la coma decimal En el divisor No lo olvides Eso significa que Fíjate el procedimiento Debo recordar Que nunca Debe haber Coma decimal En el divisor Esta coma Nunca puede haber Esta que está acá Entonces En cuanto yo vea Esta coma Tengo que hacerla Desaparecer Y para quitar La coma del divisor Se la tacha Y se cuenta Cuántos números Hay detrás de ella ¿La tachamos? Listo Tachada Y cuento Cuántos números Hay detrás de ella Acá hay 1 Y aquí hay 2 Hay 2 Perfecto ¿Qué hago ahora? Dice Esa cantidad de cifras Se repone En el dividendo O sea Acá Pero con ceros Voy a copiar 345 He repuesto Dos ceros Y ya Con la división Y mira Si te fijas Ya se realiza Una división normal De las que nosotros Conocemos Entonces Esta segunda Está fácil 34 Entre 34 A 1 Bajo el 5 Pero 5 No puedo Entre 34 Va a haber 0 Al cociente Ahora sí 50 Entre 34 Va a ser igual A 1 1 por 34 34 Al 50 Será 16 Bajo el 6 Y digo 16 Entre 3 Va a ser igual A 4 4 por 4 16 Al 20 4 Llevo 2 3 por 4 12 Y 2 14 Al 16 2 Perfecto Muy bien Y vamos a ver Unos ejemplos más En estos ejemplos Vamos a ver Ya sabes No puede haber coma Acá Si Tachamos la coma Cuento Cuántos números Hay detrás De la coma En este caso Hay 2 Esos 2 Los voy a escribir En el dividendo Aumentando ceros Entonces va a ser 61200 Dividido Entre 438 Y finalmente Tengo este otro Esto ya vas a hacer Tú En tu cuadernito 3458 Entre 6,5 No puede haber Esta coma Necesito Tacharla La tacho Y me fijo Que tengo Un 0 Entonces Tengo un número Por este número Voy a aumentar Un 0 Al dividendo Entonces el resultado Será 34580 Dividido Entre 65 Último caso Atento ¿Qué hacemos Si la coma decimal Está en el dividendo Y en el divisor Esta coma Se ha vuelto loca ¿Sí? Entonces vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Y lo vamos a ver A partir de este ejemplo Debo recordar Que no puede haber Una coma decimal En el divisor Por eso Empleamos el método Que ya sabemos Esta es la que tengo Que hacer desaparecer Significa Que voy a tachar La coma Voy a contar Cuántos números Y esos voy a recorrer En el dividendo Vamos Tacho la coma Cuento Acá hay un número Ese número Voy a recorrerlo En el dividendo Hacia la derecha ¿Sí? Entonces aquí estoy Y ya he puesto 653 Dividido entre 5 ¿Por qué? Este número Le ha permitido Recorrer La coma Un lugar Y ahora Ya pues Puedo resolver La división De manera normal Si necesito ceros Aumento ceros Y si no Se queda como una división Del primer grado Que es la que ya conocemos Fíjate Vamos a ver otros ejemplos Ya no los estamos resolviendo Porque ya son solamente divisiones ¿Sí? Entonces en este caso Yo tengo Uno, dos números Que hacer recorrer Entonces acá yo tengo uno Y tengo que aumentar uno más Por ese uno que tengo que aumentar Voy a recorrer un cero Estos dos Que yo tengo acá Los estoy recorriendo aquí Y ya tengo una división normal ¿Listo? Y el último Pues tengo Esta división 958,5 Dividido entre 21,3 Tengo un lugar Voy a tachar la coma Me pide recorrer un lugar ¿Sí? Que voy a encerrar En el divisor Y lo voy a traspasar Al dividendo Eso significa Que va a recorrer un lugar Y ahora el resultado Va a ser 9585 Dividido entre 213 Y esto tú lo sabes manejar Entonces chicos Solo necesitamos de práctica ¡Vamos! Chicos ¿Vieron que ha sido muy interesante Aprender la división de decimales? Hay tres casos Y depende Donde esté la coma Para comenzar a operarlos Si está en el dividendo En el divisor O si se ha vuelto loca Y está en ambos Pues la forma de operar Es diferente Tienes que practicar Y yo sé que lo vas a hacer En tu cuaderno ¿Listo? Que te vaya muy bien La siguiente Ya va a estar la profe Jime ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!